Esta noche, en contacto. Por segunda vez consecutiva, suspenden evaluación para directores y subdirectores. Representante del SUTEP cuestiona ineficacia de funcionarios. Problema fue advertido en su momento. Además, Huanchaco ya tiene candidatos oficiales para elecciones complementarias. Vicky Jiménez de Lafra medirá fuerzas con José Ruiz de APP en mayo de 2014. Contacto, porque detrás de la noticia hay noticia. Hoy a las 9 por UCB Satellital.